¡Suscríbete al canal! Ya digo, prácticamente se ha convertido en sección donde vamos a repasar cómo se debe hacer un buen Queen Wall actualmente. Pero antes chicos, quiero recordaros esta información que os muestro en pantalla y es que ya están abiertas las inscripciones para que participéis en el Mundialito de Ayuntamiento 9. En la Queso Cup de TH9, como digo, este torneo de 5 vs 5 podéis inscribiros de manera gratuita con vuestro equipo. Solo tenéis que ir al link que os dejo aquí en la descripción a través de Upgrade y hay 2.500€ en premio. Se va a jugar este viernes, sábado y domingo y como ya sabéis estaremos retransmitiéndolo el sábado y el domingo a través de mi canal de Twitch. Así que ha llegado la hora y el momento de los Ayuntamientos 9, aunque mucho ojo porque en dos semanitas será el turno de los Ayuntamientos 10. Y dicho todo esto, pasamos a explicar los protips y los detalles que hacen que la Caminata de la Reina haya evolucionado. Estamos hablando de un Queen Wall moderno. En primer lugar, y creo que es más que evidente, el uso de dos supertropas que van a ser casi siempre el superduende y el superrompemuro. Los superduendes para hacer funnel para que nuestra reina pueda adentrarse por lugares, bueno, pues mucho más complejos. Y el superrompemuros pues para profundizar un poquito en todo esto que os estoy comentando, para conseguir que la reina llegue justo a donde queremos. Estamos viendo ahora mismo un atacazo de reacción, pero otro de los mejores detalles y creo que es característico de esta Caminata de la Reina moderna es este. Ahí lo tenéis, el Hechizo de Invisibilidad. El Queen Wall invisible. Y creo que es un recurso muy, muy útil. Aporta una enorme versatilidad como habréis podido observar, sobre todo porque en circunstancias normales, por ejemplo, este tipo de Caminatas de la Reina hubieran sufrido muchísimo. Ya que estamos lanzando nuestro Queen Wall frente al Ayuntamiento rival y no solo porque nuestra reina vaya a sufrir con el Ayuntamiento, que es lo de menos porque con una rabia podemos solventarlo. Sino por el hecho de que nuestras sanadoras iban a acabar muriendo. Aquí, como digo, en circunstancias normales tendríamos que haber congelado, pero fijaos como el antihéreo también nos estaba golpeando. Por lo tanto, tendríamos que haber usado dos congelaciones, una para el antihéreo y otra para el Ayuntamiento. Así que con un Hechizo de Invisibilidad se solucionan todos esos problemas, uno de los usos más útiles de este Hechizo, aunque existen otros que vamos a ver también a continuación después de explicar este ataque. Y una vez hecho eso, rompe muros para habilitar el acceso y esto es más o menos lo de siempre. He querido traer además ataques con Mixto en lugar de con la Lung, que es un poco más corriente, más común de ver. Bueno, aquí tendría mis dudas. No sé si es más común de ver, lo que pasa es que es algo que lo suelo traer con más frecuencia, corrigiéndome a mí mismo. Porque es verdad que el Mixto, el ataque terrestre de montapuercos y mineros, sigue siendo un ejército muy eficaz en el meta. Y quizás en uno de estos días haga un vídeo para ver también cómo está ahora mismo en este 2021. Pero bueno, lo importante por lo tanto es esa caminata de la reina, que es a lo que hemos venido a ver. La cual, como ya sabéis, los conceptos básicos del Queen Wall son que nuestro Queen Wall elimine los objetivos clave y los puntos fuertes de la aldea rival. Veas el castillo, veas el ayuntamiento y sobre todo cree un pasillo, que construya un pasillo para que luego nuestros montapuercos o mineros avancen con facilidad. Vamos a ver este otro ataque de José interesantísimo, el Pro Tip, que os he dicho al principio, que de verdad no es Baladí el que llevéis Super Goblins y Super Rompemuros. Muy atentos a los detalles que vamos a considerar a continuación. Otra incursión moderna que está a la orden del día es soltar un Zeppelin desde la zona superior. En este caso llevamos Yetis, son más que suficientes, no necesitamos invisibilidad ni Super Magos. Aquí solo soltamos un Zeppelin para crear Funnel, para eliminar el compartimento de arriba y que ahora nuestra reina arquera descienda hacia la parte de la Torre Infernal, el Rey Bárbaro y la Luchadora. En este ataque quiero hacer hincapié en el detalle de los Super Duendes, así como en el último de los ataques que veremos después. Quiero mostrar sobre todo otro uso del Hechizo de Invisibilidad. Aquí me interesan muchísimo los Super Duendes. Fijaos que ha desplegado los Goblins en la zona inferior para eliminar ese almacén de Elixir Rosa, cuya finalidad será que ahora al soltar el Rey Bárbaro para hacer el Funnel, es decir, el Rey para que nuestra reina no se desvíe hacia la izquierda y se adentre, por donde hemos hecho la apertura con los Super Rompemuros, pues esos Duendes al eliminar ese almacén conseguirán que nuestro Rey llegue hasta el Antierio, lo elimine y después tumbe también las defensas de ese pasillo lateral que se encuentra en el costado del Ayuntamiento. Nuestra reina sigue avanzando, aquí vamos a utilizar Hechizo de Congelación, aunque un Hechizo de Invisibilidad también, bueno, ha utilizado, perdón, una Congelación, pero lo que me refiero es que podíamos haber usado la Invisibilidad y seguramente también nos hubiera dado buenos resultados, aunque bueno, para los más nostálgicos o los más tradicionales, la Congelación siempre es un buen seguro de vida. Y mirad lo que os comentaba, fijaos con qué maestría ha conseguido que el Rey Bárbaro tumbe esas defensas. No solo hace Funnel, sino que sobre todo nos alivia la carga de daño que iba a soportar nuestra reina. Al eliminar esos dos cañones y esa torre de arqueras estamos, como digo, preveniendo que nuestra reina sufra exceso de daño. Y todo eso gracias a esos dos superduendes que ha desplegado hacia el almacén del Ixir Rosa. Como digo, es un detalle muy muy pro, pero que bueno, pues de todo se aprende, ¿no? Por eso os lo traigo y por eso os lo quiero explicar para que veáis vosotros cómo podéis llegar a incorporar ese tipo de detalles. Que diréis, bueno, pero es que es demasiado complejo. Bueno, pues al menos ya lo conocéis. Y si en algún futuro veis, por ejemplo, que hay entradas similares, podéis plantearlo, ¿no? Al fin y al cabo no es como la reina, el Rey Bárbaro, entra siempre por los edificios, o sea, en los edificios que se encuentren más cercanos. Así que gracias a ese detalle hemos conseguido ese objetivo. Y una vez hecho esto, volvemos también a recuperar detalles de caminatas de la reina que llevamos haciendo toda la vida. Como el hechizo de salto para incorporar en el corazón del diseño rival, en el centro justo, nuestro Queen Wall. Y bueno, pues una vez hecho esto, Montapuercos, aquí no hay mixto, esto es un ataque masivo de Montapuercos. Han eliminado todo el costado, toda la zona, desde las 12 hasta las 3 y desde las 3 hasta las 6, sentido de las agujas del Dalog. Un plenazo de José, aunque para despedirnos os quiero mostrar otro grandísimo detalle y un uso nuevamente de la invisibilidad, ¿no? En este Queen Wall moderno que estamos tratando en el día de hoy. Fijaos la base que vamos a atacar en esta ocasión, vamos a entrar por la zona de la izquierda enfrentando nuestra reina. Nada más y nada menos que contra 3 ballestas, el Rey Bárbaro, esa Torre Infierno e incluso el Castillo del Clan. Bueno, para realizar esto, primero apertura con los Super Rompemuros. Esto es más que evidente, aquí no hay almacenes, así que no es necesario el haber usado Super Duendes, ¿no? Como en los ataques anteriores. Pero fijaos qué bonito detalle, en lugar de utilizar una congelación, usa, ahí lo tenemos, la invisibilidad para conseguir que nuestra reina tumbe sin dificultad ese Rey Bárbaro. Y la congelación, como digo, aquí llega a ser útil porque si hubiera congelado el Rey, las ballestas se hubieran puesto con las... Bueno, pues se hubieran seguido disparando o se hubieran puesto con las sanadoras en el caso de haber tenido que utilizar la habilidad de la reina. Una vez hecho esto, con ese bonito detalle, nuestra reina va descendiendo y fijaos la calma y la tranquilidad con la que Tato está planteando este ataque. Al fin y al cabo, ha eliminado la parte izquierda para que ahora nuestro mixto, bueno, descienda desde las 12 hasta las 6, nuevamente sentido de las agujas del reloj. El Rey Bárbaro, la P.E.K.K.A. y los magos del cuartel que van eliminando todo ese lateral. Y ahora mineros y fijaos los tiempos, otro detalle importante a destacar a la hora de desplegar el mixto. Primero los mineros, no hay prisa, después los montapuercos y la luchadora y nuestro centinela. Aquí es verdad que el ataque se acaba trastabillando un poquito porque pensaba, o sea, no sé por qué pensaba que la caminata sacaba el castillo. En este caso no, atacó sin sacar el castillo, decisión arriesgada, pero bueno, le acabó saliendo bien. Fijaos como el castillo, bueno, pues le desvió un poquito las tropas, los montapuercos se fueron y ahora tienen que ser los montapuercos del propio castillo, los que le habían donado en su clan, o sea, en el castillo del clan, los que terminen tumbando el ayuntamiento. Y nuestra reina que con el detalle de ese súper rompemuro acababa también con el águila de artillería y ahora descendiendo para finalizar, eso sí, la congelación. O sea, el hecho de que llevéis una invisibilidad no exime el hecho de que llevéis también una congelación. Esto es, cuando llevéis invisibilidad, la congelación también es muy, muy versátil. De hecho, incluso más versátil que la invisibilidad porque os sirve, pues no sé, por ejemplo, para salvar en algunos casos vuestra luchadora o para paralizar un águila de artillería si fuera necesario. Pero bueno, lo importante es que son tres estrellas y creo que más o menos se van viendo como los pequeñitos detalles, ¿no? Que hacen que la caminata de la reina actualmente esté evolucionando. Así que nada muchachos, espero que os haya sido de gran utilidad. Dejadme un buen like si ha sido así. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!